Este es el trailer oficial de Kung Fu Panda 4 Que mierda, el trailer esta raro, esta raro Que te dejo otra cosa Me olvido esa parte Que mierda con el conejo Gente, oye, pucha madre Ya quiero ver la peli ya Oye, maeripón Ya oiste, Uwey por fin le dará a alguien el rollo del hueón Y ese no lo vas a hacer tú Que hace, no lo haga enojar Puto Su penera Uy, le pise la culita al gatito Puta mo mame Le pise la cabecita al colito El salón sagrado de los vírgenes Mi setup Uwe, ya quisiera que sea mi setup, concha La espada de los senos Dicen que es tan afilada que te trae presión con solo mirarla No tiene No tiene Ya terminaste de joder Lo siento No Bueno Con que eres el legendario guerrero cargón Guerrero dragón Bueno No Tú no eres el guerrero draculabra No eres más que una mierda Hasta que aprendas el secreto de comer fetos Escucha Puta madre De la élite Él es tan Goloso El guerrero dragón Que cayó de un edificio En una bola de depresión Una creería que el maestro Uwey escogería a alguien que al menos supiera perrear Si O que al menos se tocara el pito O que se viera el pito Claro Si Ya te quieres dormir Si Más incómoda esa parte Ya te quieres dormir No Veo que encontraste mis cojones en vinagre Yo te entiendo Sueles crear polémica cuando estás preocupado Una más asquerosa y repulsiva que Puta madre En toda mi puta vida eh Y te digo a ti Es una tortuga de mierda Imbécil Que asco que da Y los cinco Diablos Debió verlos Me la incan con ganas Con ganas Que hará Shifu Para convertirme En Grey Que hará Shifu Para convertirme en concha tu madre A menos A menos que me haga una paja Como si fueras un coberto Yo nunca conozco Si a mi madre Me ha convertido en un muerto Mejor debería rendirme Y volver a cocinar metanfetamina Gordo culeado feo ¿Qué esperabas que hiciera? Que simplemente me quedara sin ropa Y te permitiera besucarte con Serena Gómez ¿Creíste que no tomaría medidas Medidas extremas? ¿Y Justin Bieber? Recapacita Recapacita Bieber ¿Cómo llegamos a Breaking Bad? ¿Cuál podría ser nuestro próximo paso? ¿Qué paso? El de tu orto y mi pedazo Shifu lo encontró De cachorras Y cuando demostró talento en el Kung Fu Shifu le dijo que su destino era la basura Quería un rayo del Kung Fu Pero Uwe vio obscuridad en su culo Y su mamá trató de tomar cerveza Y Shifu le dio de su cerveza El verdadero trailer, el trailer oficial A casa Verdes Maestro Maestro Son muy malas noticias Solo hay noticias No son buenas o malas Maestro Tengo cáncer Jamal Esas son buenas noticias Vete me los Shifu Jamás seras un tío de lo que her Si no te editas en Sony megas me haces en Netflix Hola pinche putita ¿Cómo sabes que no? Jajajaja ¿Crees que soy pavisito? Sé que tu no eres el guerrero mierdón Escuche que cayó del cielo en una bola de grasa Oh? Con que así se llama Poto Por fin Un digno amante Nuestra cogida será legendaria La mierda Los trao bien No mames He vuelto a casa Maricon Esta ya no es tu casa Y yo ya no soy tu mi casa Me mudré en prisión por 20 años Por tráfico de menores Obedecer a tu chate ¿Quién me quitó mi cerveza? ¿Quién me rompió mi Playstation 2? ¿Prisión 2? ¿Qué año es esto? Hace dos años recién Puta madre Todo lo que hice fue para que estuvieras Dime que salgo un chifú Dime LOL Dime LOL Yo Siempre estuve mal No quiero tus disculpas Quiero mi robo Oye maricón ¿Quién eres tú? Vanessa Vanessa El que te pisa la cabeza No mames No pues no Así acabo el La peli Excelente Necesito escuchar buenos chistes Por lo menos raro Que un trailer Duele tanto Pero bien Bien importante Por parte de Dreamworks Me llamó Ese trailer definitivamente Me llamó Y de hecho deseo En algún momento Ver Ver la película entera Verla entera Acá hay otro trailer Que convence En el trailer 2 Pero no sé Si es el oficial también Advertencia Hasta con la advertencia Viene Cuenta la leyenda De un legendario Fugio Cuya técnica Era material de leyenda Para para Pero este es Hace 7 meses Sistema nuevo Segundo Luchemos Vamos a ver Cuanto está mejor El trailer O el de ahora No hay precio No No Pero es que En el entero Cuando Salía en la sombra Él con el conejo Era recontra Turbio Era muy turbio Oh ¿Qué chucha Estás haciendo? Ah Una paja ¿Qué m*** Estabas haciendo? ¿Y todo ese ruido? Oh nada Solo Ah La paja ¿Qué es esto? El anterior El anterior Lo entendí un poco más Estaba ya muy boomado Creo Cagaron Si lo que querían Era decepcionarme Tigresa Más furrosidad Mono Más El maestro El maestro huevón Eligirá El maestro huevón Estoy ¿A dónde Vas? Al palacio de Vierro Es un día histórico Es así maestro huevón No Viejo Debes saber viejo amigo Que no existo Si fu Vivo En tu mente No mames ¿Qué era eso? ¿Qué te está señalando A mí? A él A mí A ti A mí A ti A ti El universo Nos ha enviado Al maricón El salón sagrado De los pintores No lo puedo creer Nada que ver Yo creo que La primera Fue como la 1 ¿No? El trailer de la 1 La segunda Es como la secuela Y la secuela Está buena Pero no No Este Complicado Hacer una secuela buena Yo cuando me quedo solo Qué bien que Shifu te envió Me empezaba a sentir excitado Es hora Qué mierda Pobre pollo Pobre pollo Más Pobre pollo